A muchos pilló de sorpresa la abdicación del rey Juan Carlos de España. Este lunes se dio la información de que su sucesor sería su hijo Felipe. Y aunque no hay una fecha exacta de la proclamación, se estima que este mes se llevaría a cabo la investidura al trono de este espigado guapetón. Y ante tan magno evento, de seguro que entre las figuras invitadas al cambio de mando, un chileno esté entre sus filas. Porque aunque no lo crea, también hay compatriotas que tienen lazos cercanos con este linaje. Tanto en el de la televisión, deportes y figuras sociales. ¿Quiénes son estos exclusivos amigos de las monarquías? Presta atención. Mientras algunos se tienen que conformar con bailar el galeón español con un cotillón comprado en el barrio Meix, otros van a matrimonios donde se codean con lo top de lo top. ¿Qué haría usted si recibe una notificación de la Casa Real Hispana para una boda real? Bueno, les cuento. La conductora de noticias, Mónica Pérez, fue una de las pocas afortunadas en ser invitada. Y todo porque fue compañero del príncipe de Asturias cuando cursaba en relaciones internacionales en la Universidad de Washington. Y el tiempo que compartió con el futuro rey de España, la amistad sirvió como pie para que la periodista se codeara con los más altos nobles. ¿Qué hubiese hecho usted en el caso de Mónica Pérez? Primero me llama poderosamente la atención que exista realeza aún. Encuentro que es como una idea medieval. Esta gente que conoce reyes es rarísimo, lo encuentro rarísimo. Me haría un moño, es que como dicen que es como más elegante, me haría un moño bien apretado para que no se me saliera ningún rulo. Y no me pondría escote, iría como una dama, que no lo soy. Yo creo que hay más formalidad ahí que realmente de codiarse y ir a la playa con ellos. Para mí el único rey es Luis Prendi. El río rey también es nuestro rey. Ah, y déjeme decirle que la comunicadora con la futura reina Leticia en el año 96 tuvieron tiempo hasta de conversar de contingencia, generándose una cercanía con la también periodista. Hay que venderla por más. Pero estaría perdida de cómo actuar porque tienen, por lo que uno lee, sabe, todo, tiene un montón de protocolos, un montón de cosas, de reglas y todo. Yo estaría más perdida. Yo creo que no castan a ningún chileno ellos. Ahora, bueno, estar en alguna fiesta, alguna cosa, una foto. Me sacaría una cantidad de selfie o encantaría estar en una fiesta con el príncipe Harry. Sí, soy un padre de verdad, porque lo español, el príncipe Felipe, un latón, en Alberto de Mónaco también una lata, ultra perno. Pero con Harry encuentro que la fiesta con Harry debe ser una cosa de verdad, de nunca acabar. Mmm, eso me huele a pura envidia. En fin, y ya que estamos hablando de gente muy importante, ¿cómo no mencionar al polero José Iturrate? Otro que puede decir que tiene cercanía con la monarquía. El deportista nacional reconoció en una entrevista dada a nuestro canal en el 2011, que era uno de los contemplados en la lista de los novios reales, el príncipe William y Kate. Nunca me lo esperé. La verdad que hasta el día de hoy me parece raro, pero súper contento porque yo creo que cada vez que le invitan a un matrimonio, ya sea de la hua real esta o un matrimonio de una persona que tú conoces, uno se siente a mí, por decir, entre comillas, bienvenido, que le cae bien a la persona. Pero, aquí viene lo más complicado. ¿Qué regalarle a los novios si es invitado a un matrimonio de este tipo? Porque claro está que no se puede llegar con una plancha o un reloj mural, ¿o sí? Un proyecto chileno, porque me acordaba que a él le encanta el esquí. Entonces, bueno, tiene uno de los países que tiene un gran nieve y un buen centro de esquí. Y particularmente, a él lo que le fascina es el heli-ski, esquiar en helicóptero. Entonces, nieve virgen. Y acá en Chile se inaugura un centro de esquí que se llama Puma Lodge. Yo creo, me imagino que les va a gustar y así también poder traerlos a Chile. Chuta, acá ya me muero, ¿te imagináis? Un hervidor. No, no sé qué llevaría, qué vergüenza. Me tendría que gastar todo el sueldo en comprarles algo ya. Chuta, no tengo idea. Tendría que vender el departamento, ¿no? ¡Qué horror! Creo que mejor no iría. No, 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 no iba. Un cuadro puede ser. No puede ser menos de 6 millones, po. Ojo, chiquilla, que estos no son los únicos compatriotas que se codean con las distintas coronas. La historiadora chilena Lucía Santa Cruz se podría decir que es una buena amiga del príncipe Carlos. Tendría una estrecha relación con la corona británica. Invitada también a bodas reales con decirle que el hijo de la reina Isabel es el padrino de uno de los hijos de la aristócrata chilena. ¿Qué le parece? Era Lucía Santa Cruz, claro, era bien amiga del príncipe Carlos. Pero yo creo que es como lo más cercano que hemos tenido. Ah, y casi se me olvida. Les dejo un dato, chicas. Por si la suerte las acompaña. Según Terra, el guapo príncipe Harry de 29 primaveras aterrizará por primera vez en nuestro país. A fines de este mes cumpliendo citas protocolares por la reina Isabel. Así que mucho ojo, chiquilla. Porque tal vez tengan a su príncipe azul. No, yo nunca he sido muy fan, la verdad. Así como por las ganas de estar cerca y todo. No, no creo que... Yo no lo haría, pero encuentro entretenido la gente que lo hace y lo disfruta. Yo encuentro que estamos tan lejos nosotros de la monarquía. Nada que ver, Paulina. Porque si en España e Inglaterra tienen sus propios reyes, déjame contarte que nosotros también tenemos nuestra realeza. El rey del mote con huesillo es uno de los más famosos recibiendo a muchos en su palacio con un helado y rico mote. Aunque no todos tienen el privilegio de estar codo a codo con alguien de la realeza, esperemos que estos compatriotas sean nuevamente considerados en la próxima coronación.